hola bienvenidos a mi canal soy alasme y para los que no me conozcan soy una chica de intercambio que ha venido a chile y por aquí suelo subir pues un poco mis días y muchos vídeos más sobre viajes y tal así que bienvenidos a mi canal voy a estar grabando un poco esta semana a ver qué tal hasta el jueves o así voy a estar grabando y luego el viernes haré otro vídeo y tal porque tengo pensado hacer otro vídeo muy guay para este fin de semana y voy a estar grabando esta semana todo lo que haga que van a ser tipo cosas de clase trabajos y tal esta semana va a ser un poco aburrida y organizaré un viaje que quiero hacer y ya más o menos tengo pensado cuando más o menos a ver qué tal sale también en cebado fui a fantasilán fantasilandia fantasilandia y grabé unos clips muy guays así que pues os lo dejo ahora porque si no no los iba a subir nunca y están muy guays así que os los dejo por aquí y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que yo iré a clase normal y creo que no voy a tener ningún problema, pero bueno, ya veremos qué tal. Mis anécdotas en Chile son... Siempre tengo algo, así que ya veremos lo que pasa. Acabo de llegar de clase. Y hoy me ha gustado la clase. Bueno, es que esta clase que tengo los lunes me encanta. Es genial, o sea... Os voy a pasar un clip de lo que he hecho en clase que se llama Motion Graphics y es como cosas de movimiento y tal. Y os voy a hacer el siguiente clip de lo que he hecho en clase. Creo que puedo subirlo, o sea, lo he hecho yo. Supongo que podré. Yo lo voy a subir, lo he hecho yo. Está muy guay. Las imágenes, o sea, no son mías, pero los movimientos de cámara y los movimientos son míos. Así que os los dejo por aquí. Me encanta, me encanta. Y después de eso he ido a imprimir una cosa que he entregado a un trabajo que es un afiche y teníamos que escoger la letra de una canción y a raíz de eso pues hacer como un cartel, un afiche, solo con las palabras. Y elegí la canción de Puerta Violeta de Rosalén. Y esto es lo que he hecho, que he ido a imprimirla, así que os lo voy a enseñar. O sea, la idea es esta. Pero dibujé una Puerta Violeta en la pared y la forma es de... Perdón por la sombra. La forma es de una mujer. No sé, a mí me parece que está bastante bien. Me voy a decir muy bien porque se podría haber hecho mejor. Pero... O sea, mi plan era poner una Puerta Violeta, la forma de la cara como en la puerta, podría haber hecho una mujer y la sombra y tal, pero no me ha salido bien. Entonces, los recursos que tenían eran estos. Y el morado del Violeta no me ha gustado mucho, la verdad. O sea, ese morado me parece demasiado Violeta. Pero bueno. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? No está tan mal tampoco a las ne. Hoy es martes. Ya llevo un rato en casa. No he grabado casi nada porque los martes es un poco... Eh, lo siento. Los martes son un poco... Muerte. Muerte total. En plan... Muerte. Y hoy, pues bueno, he tenido una clase ahora a las cinco y media. Todavía son las seis, me va a dar, creo. No sé, son las seis o así. El Zoom, en plan, la videollamada no iba. Así que me han cancelado la clase. No sé si la tendré en una hora. Igual no, igual sí. No lo sé, I don't know. Pero bueno, por ahora no la tengo, así que estoy haciendo trabajos. Y luego me voy a poner a estudiar porque la próxima semana tengo un examen. Y eso, no mucho más. Os voy a enseñar qué es lo que estoy haciendo. Creo que ayer os enseñé el cartel, en plan, impreso. El que había hecho vía ordenador. Y ahora lo tengo que hacer a mano, el mismo. Bueno, se podía ser diferente, pero voy a hacer uno parecido a mano. Así que me faltó una cartulina morada, que la compraré mañana. Pero ahora voy a hacer las letras. Así que bueno, eso se lo voy a ir grabando para que veáis todo. Porque está muy guay. Está muy guay. Un minuto y 37 segundos más tarde. La acabo de liar con mi trabajo. Muy fuertemente. Muy fuertemente, o sea, mirad lo que he hecho. Sin querer he puesto el celo y se ha ido entero. Y es que claro, ahora el ojo se te va a eso. Lo peor es que me costó 2.000 pesos imprimirlo. Que a ver, no es tanto. No es tanto. Pero no me apetece imprimirlo otra vez. Voy a pedir opiniones. Pero yo creo que mañana voy a tener que ir a imprimirlo otra vez. Estresadísima. Y encima es que ahora no puedo hacer nada porque no tengo cartulina morada. Sin más. Sin más. Sin más. Os he contado que no tenía cartulina morada. Vale, pues... ¿Puedo dejar de tocarme el pelo? ¿Puedo? No tenía cartulina morada. Así que lo que he hecho ha sido pintarlo con acuarelas. Que tiene mi compañero de habitación. Así que os lo voy a enseñar. A ver, no es mi obra de arte del mundo entero, ¿sabes? Porque por aquí en medio ha quedado como mal. Es lo que toca. Y lo voy a dejar así. Y me han dado una idea. Pero no sé por qué hay que darle importancia a las letras. Y no sé qué hacer. Así que eso. Estoy aquí. Voy a esperar a que se seque porque tengo que pintar por encima. Y creo que no está seco aún. Ahora voy a estudiar. Algo. Que la próxima semana tengo un examen. Una hora de estudio. Voy a hacer ahora. Acabo de llegar. ¿Pero qué pelo es este? Tengo una cara de mierda. Pero bueno. Hoy es miércoles. Hoy es miércoles, ¿no? Sí. Ya he llegado. Hoy he venido en bus. No en bus, sí metro. Y me ha gustado más porque las vistas son geniales. Y me ha encantado. Así que eso. Voy a venir siempre en bus a partir de ahora. Nada, he venido. Voy a terminar un trabajo. Y no mucho más hoy. Me he hecho unos cereales. Bueno, me he puesto unos cereales. Porque tenía mucho hambre. O sea, he comido un... Un sabue. Y pues no son muy grandes, la verdad. Estoy haciendo esto. Y quiero que veáis la diferencia de pintarlo así. O sea, mirad eso. Para que veáis la diferencia. ¡Gracias!